¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Dios mío! Estoy muy emocionado. Nunca he sido tan feliz como hasta ahora. Sabes que no lo habría conseguido sin ti, ¿verdad? Ni yo sin ti. Te veo ahí fuera. ¡China! ¡Has venido! Yo sí vi su mensaje. ¿Estás pepacalla para esto? ¿Y quién lo está realmente? Yo lo estoy. Yo también. Te llamo, no es falta. Estoy ardiendo. ¿Qué más? Tú de salvaje, por fin te siento. Tú estás aquí y me das lo que pedís. Te promesas y sé que las cumplirás. Te desviene el idioma del amor de verdad. Y me ignorando la respuesta y compasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 And on every word I can say Tell us about one more love Baby, I'm the writer we then Oh, you're the man